Los poliquetos, gusanos segmentados y con muchas ketas de gran diversidad e importancia ecológica. Los poliquetos son la clase más abundante de los anélidos. Se han encontrado más de 100.000 especies distribuidas por todo el mundo. Son predominantemente marinos y pueden ocupar una gran variedad de nichos, desde zonas intersticiales hasta las zonas más profundas del océano, generalmente en fondos arenosos y en áreas fangosas. Para empezar, es importante conocer la filogenia de los poliquetos. Primero, se clasifican dentro de los eucariotas, debido a que poseen células con un núcleo que se encarga de proteger el material genético y gracias al cual se puede llevar a cabo un proceso de replicación del ADN mucho más organizado y controlado. Luego, se encuentran dentro del reino animal, con características como multicelularidad, heterotrofía, reproducción sexual o sexual, ausencia de pared celular y motilidad. Hacen parte del subreino eumetazoa o verdaderos animales, que es un grupo monofilético. Los organismos clasificados aquí poseen tejidos propiamente dichos y poseen carpas germinativas denominadas ectodermo, endodermo y mesodermo, aunque el mesodermo está ausente en algunos casos. En cuanto al superfilo de lofotrocosoa, este es una división del grupo de los protostomados. Los animales clasificados aquí se caracterizan por poseer una larva trocófora o un glofóforo. Ya acabando, en el filo anélida se encuentran los gusanos segmentados. La segmentación en el cuerpo de los anélidos se evidencia tanto interna como externamente. Externamente se observan unos surcos circulares denominados anuli, término que da nombre al filo, e internamente la disposición repetitiva de ciertos órganos y sistemas y la separación debido a los septos da evidencia de su segmentación. En el filo anélida se clasifican tres clases, oligoqueta, irudimia y poliqueta. La palabra poliqueto significa muchas ketas. Estas ketas están formadas de quitina esclerotizada y se desarrollan dentro de folículos epidérmicos, cumpliendo funciones de anclaje y locomoción, y se encuentran ubicadas en forma de haces en los parapodios. Los parapodios son unos apéndices carnosos y se encuentran en cada segmento, de forma lateral. Sirven para nadar, reptar o algunos poliquetos para anclarse a los tubos. Estos parapodios se ven asociados con branquias, las cuales pueden utilizar para la respiración. Típicamente, en el cuerpo de los poliquetos se distinguen cuatro regiones. El prostomio, que es la región en donde llevan los órganos sensoriales, como ojos, antenas, tentáculos, palpos sensoriales y órganos mucales. El peristomio, donde se ubica la boca y los órganos que ayudan a capturar el alimento. Metastomio, donde se ubican los parapodios y las ketas. Y por último, está el pigidio, que es la región terminal y es la que lleva el ano. El cuerpo de los poliquetos puede ser de muchos colores. Y algunos poliquetos presentan ornamentación, son indiscentes o luminescentes. Como es el caso de los gusanos tomópteros, que forman parte del plácton. Estos gusanos presentan bioluminiscencia amarilla en los parapodios. Y se dice que es un mecanismo para distraer a sus depredadores. El plan corporal de los poliquetos consiste de una única capa de epitelio columnar, cubierta de una delgada cutícula de naturaleza colágena, fina y fibrosa. Debajo de ésta se pueden encontrar una delgada capa de tejido conectivo, seguida de músculo circular, músculo longitudinal y una capa fina de peritoneo rodeando la cavidad corporal. Adicionalmente, algunos músculos oblicuos ayudan al movimiento de los parapodios. En los poliquetos, el aparato digestivo es un tubo recto que va desde la boca o peristomio, en la parte anterior del animal, al ano, situado en el pigidio. Por lo general, este tubo se encuentra diferenciado en ciertas regiones, que según sea el grupo de poliquetos, varían en desarrollo y extensión. En los poliquetos, los órganos excretores son nefridios filtradores, son de origen ectodérmico y generalmente se distribuyen un par por cada segmento. La porción apical de las células del nefridio da a la luz del conducto y presenta numerosos cilios y microvellosidades, mientras que el lado celomático del nefridio está recubierto de células peritoneales. En los poliquetos, la circulación se da a través del sistema vascular sanguíneo y en el celoma, aunque en algunas especies de poco tamaño, el sistema celomático reemplaza al sanguíneo. La mayoría de los poliquetos presentan un sistema circulatorio sanguíneo bien desarrollado y simple. La sangre fluye hacia la parte anterior por medio de un vaso dorsal ubicado sobre el tracto digestivo y hacia la parte posterior por el vaso ventral ubicado por debajo del tracto digestivo. Existe gran variedad en la estructura y localización de las superficies respiratorias dentro de los poliquetos. Al aumentar de tamaño, surgen problemas para el suministro e intercambio de gases, por lo que para especies pequeñas, respirar a través de su superficie corporal es suficiente, mientras que la mayoría de las especies de poliquetos necesitan de otro mecanismo, el cual es el uso de branquias asociadas a los parapodios. El sistema nervioso central de los poliquetos consta de un cerebro más o menos desarrollado seguido de un collar periesofágico, de un cordón nervioso simple o doble ubicado a lo largo del cuerpo y de un par de ganglios por cada segmento de los que salen tres o cuatro pares de nervios laterales que inervan la pared del cuerpo. Los órganos locales anteriormente mencionados son característicos de los poliquetos y actúan como quimio-receptores. Son estructuras epidérmicas y son importantes en la reproducción y la detección de los alimentos y generalmente se encuentran más desarrollados en especies depredadoras y son rudimentarios o están ausentes en especies filtradores. En los poliquetos existe tanto la reproducción sexual como asexual. En este grupo se puede observar una amplia variedad de estrategias reproductivas desde hermafroditismo y gonocorismo hasta plantotrofía y desarrollo directo. Se sabe que por lo menos un cuarto de las familias de poliquetos poseen más de un modo de fertilización y de desarrollo larval. La reproducción asexual se encuentra ampliamente distribuida en los poliquetos. Esta involucra subdivisión o escisión del cuerpo por autotomía y regeneración de las partes perdidas, por lo tanto, la reproducción asexual se encuentra fuertemente ligada con la capacidad de regeneración de los poliquetos, la cual es muy restringida. Este proceso, denominado esquizotomía, se divide en paratomía y arquitomía. En la paratomía se da la formación de un individuo completo y reconocible que luego se separa del tronco parental. Por otro lado, la arquitomía se trata de fisión simple o fragmentación del cuerpo sin cefalización previa. Los poliquetos son fundamentalmente organismos diódicos. En algunas familias, el hermafroditismo puede aparecer como una adquisición secundaria. Es imprescindible el uso de métodos como el desove sincrónico para incrementar el éxito de la fertilización en organismos que presentan desove o fresa. Además de esto, muchos poliquetos desarrollaron el enjambramiento, fenómeno que permite sincronizar la diferenciación de las gónadas de distintos individuos en el momento de la reproducción y el cual va de la mano de cambios morfológicos y estructurales en el organismo denominado epitoquía. Cuando el gusano se encuentra reproductivamente inmaduro se le llama átoco y al entrar en época reproductiva, una parte de este gusano se desarrolla para la reproducción y se denomina epítoco, el cual se caracteriza por estar lleno de gametos. En los poliquetos, el desarrollo post-embrionario puede ser directo o indirecto. Cuando es indirecto, es por la presencia de una etapa larval. Dependiendo de la cantidad de vitelo de la que son provistos, pueden desarrollarse como larvas plantotróficas que necesitan obtener alimento por su cuenta a causa de poco vitelo que poseen o pueden desarrollarse como larvas lecitotróficas que pueden cumplir con gran parte de su desarrollo alimentándose del vitelo que poseen. Por último, el desarrollo directo está ligado al viviparismo, en donde el producto que sale de la hembra es un individuo totalmente formado y no una larva. Dentro de los poliquetos existen dos formas básicas de vida. Están los poliquetos sedentarios y los poliquetos errantes. Dentro de los poliquetos errantes se pueden encontrar especies que reptan en el sustrato, que viven en la vegetación, en piedras o grietas, que excavan en fango o en arena, especies pelágicas de movimiento libre y otras especies tubículas que salen de su tubo con propósitos alimenticios o reproductivos. Los poliquetos errantes son activos y generalmente predadores y tienen la capacidad de vaginar la faringe que se encuentra equipada de grandes dientes que permiten la captura de las... Por otro lado, están los poliquetos sedentarios, que generalmente son excavadores o tubículas, que pasan toda su vida en galerías permanentes. Las especies excavadoras pueden alojarse dentro de galerías en forma de U o verticales. Los poliquetos muestran una vasta diversidad de estrategias de alimentación que se encuentran estrechamente relacionadas con las formas de vida errante o sedentaria. Podemos encontrar poliquetos depredadores, herbívoros, omnívoros, carroñeros, filtradores sedimentívoros selectivos y sedimentívoros no selectivos. La zona infralitoral del Ventus constituye una zona de estudio de gran interés debido a su riqueza poblacional y a la variedad de fenómenos biológicos y ecológicos que allí se desarrollan, como el metabolismo de contaminantes, la dispersión y captación de partículas, el ciclo de nutrientes, entre otros. Organismos dominantes de la macrofauna como poliquetos, bivalvos, crustáceos y equinodermos son constantemente usados en los estudios del Ventus para establecer relaciones de presencia-ausencia y de dominancia y determinar el estado de las distintas comunidades. La razón por la que se realizan estudios cuantitativos de la macrofauna bentónica para la determinación del impacto ambiental es que estos organismos tienen ciclos de vida largos, son relativamente sedentarios y presentan diferentes grados de tolerancia al estrés. Los poliquetos son invertebrados de gran abundancia y componen una parte importante de la fauna macro bentónica, y gracias a que se pueden encontrar tanto especies sensibles como tolerantes a posibles perturbaciones del medio, son considerados como un taxón ejemplar para el reconocimiento y estudio de la estructura de la comunidad y de la calidad del medio ambiente. El papel que cumplen los poliquetos en el Ventus es muy importante, además de ser la dieta principal de muchos animales, se encargan de reciclar materia orgánica presente en los sedimentos e igualmente ayudan a la descomposición del material vegetal. Los poliquetos se consideran como un taxón muy eficaz en la descripción de la estructura trófica de los ecosistemas bentónicos, gracias a la amplia variedad de estrategias alimenticias que pueden presentar. Lo anterior ha hecho que con el tiempo los poliquetos constituyan parte principal de los estudios de la calidad ambiental del fondo marino. La razón por la cual las estrategias alimenticias representan una característica importante para la determinación de las condiciones ambientales es que el asentamiento de las especies se ve condicionado por la actuación y la intensidad de los factores del medio con el que interacciona, así que si las condiciones del medio cambian, se darán cambios en los hábitos alimenticios de los organismos. Hoy en día se sabe que hay gran cantidad de especies sin estudiar y de procesos biológicos por entender más a fondo. Por esto es necesario generar más investigación y producir más conocimiento acerca de estos animales, ya que aparte de poseer una historia evolutiva interesante o características morfológicas llamativas, son un elemento muy importante para el estudio de la contaminación y el cambio de los ecosistemas acuáticos y permiten determinar el impacto ambiental que el ser humano hace en dichos ecosistemas, posibilitando así a través de ellos el estudio de procesos ecológicos de los ecosistemas marinos y su protección.